¡Manos arriba! ¡Manos arriba! Desde hace tiempo sigo tus pasos Y había planeado para robarte esta noche hermosa ¡Manos arriba! Dame tus besos y las caricias y las palabras De amor que guardas en tu linda boca Te acortaré que adentro de mi alma Donde nadie pueda conseguirlas Y como soy un ladrón honrado Vienes conmigo para compartirlas Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe mejor No existe otro amor más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Los ladrón que roba ladrón Si tiene perdón Y tú te robaste el mío Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bronco y atrevido Y bailando Y bailando keliiiii Manos arriba Desde hace tiempo sigo tus pasos Ya había planeado para robarte esta noche hermosa Manos arriba Dame tus besos y las caricias Y las palabras de amor que guardas en tu linda boca Me acordaré que dentro de mi alma Con ti nadie pueda conseguirlas Y como soy un ladrón rato Vienes conmigo para compartirlas Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Como fue tu golpe mejor No existe otro amor más grande ni más bonito Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Es ladrón que roba a ladrón Si tiene perdón y tú te robaste el mío Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido Corazón, corazón bandido Corazón bronco y atrevido